Si ellos supieran, revelamos el secreto. Hoy, el gran secreto para durar más. Hola, soy Vero de Harry. Este video es tanto para chicos que quieren aguantar un ratito más, como para chicas que quieren transmitir el conocimiento. Primero que nada, quiero decir que para algunas de nosotras, el que no se aguanten más porque se les vuelan los tapones, puede ser hasta súper sexy. ¿Cuándo es de vez en cuando? Evidentemente. No todas las veces. Además que ustedes se vengan, no quiere decir que se acabó la fiesta para nosotros. Todavía tienes boca, dedos, manos, codos, rodillas, cualquier otra parte del cuerpo que a ti te funcione, y infinidad de juguetes eróticos y prácticas que puedes usar. Además que ya yo no sé ni cómo decirles que la mayoría de las mujeres no se vienen en orgasmos por penetración. La otra vez estaba en un círculo de mujeres, Women's Circle, que a mí me encanta. Y una de ellas dijo, Si ellos supieran que no necesitamos ni estar penetradas. Si no lo sabías, ya lo sabes. Si es un problema crónico que tienes, busca ayuda profesional. Pero es que si quieres aguantar un ratico más para seguir jugando y no parar la diversión, aquí te tengo unos cuantos truquitos. Pero antes, no te olvides de darle like a este video. Sígueme y compártelo. Compártelo, que no te dé pena compartirlo. No perpetúes el tabú, comparte. Haz de tu pene un juguete erótico. Estimular a tu pareja sin penetración puede ayudarte a durar más. Tengo todo un video de juegos de cabecita que funcionan para esto. Y hoy te traigo otro adicional. Acostaditos de frente, en un ángulo de 90 grados, pones tu pene en un vaivén hacia adelante y hacia atrás, rozándole sus clítulos, sin penetrarla. Y este vaivén hace que tu pene se convierta como un juguete erótico, utilizando la parte menos sensible de tu pene, que es la parte de arriba, es menos sensible que el glández y la parte de abajo. Stop, stop. La técnica de para y continúa. En esta, cuando sientas que ya estás a punto de que se te vuelan los tapones, para. Por unos 10 segundos, baja revoluciones. Y cuando ya sientas que estás juntado en el caballo de nuevo, continúa. Pero es aquí cuando yo digo que si se le van los tiros antes de tiempo, a veces es súper sexy. Para mí, y seguramente para alguna otra. Hay gustos para todo en la viña del señor. Apriete, compadre. Cuando sientes que estás cerca de la eyaculación, aprieta, sin ahorcártelo. Lo que llaman la cabecita del pene o el glández, utilizando tu pulgar y tu dedo índice, presionas la uretra, porque eso retrasa la eyaculación. Pero que no sea ni muy firme, ni muy blanco. Su justa medida. Disminuye la sensibilidad. Cualquier condón puede colaborarte con aquello de disminuir un poquito la sensibilidad. Pero también hay condones especiales, como hay cremas especiales y sprays, que tienen un agente un poquito adormecedor y te ayuda a disminuir la sensibilidad. Ahora eso sí, yo te recomiendo que cualquiera de estas cremitas o condones con estos agentes especiales, los pruebes solo jugando tú con tú primero, antes de traerlo a pasear jugando con una pareja, para ver cómo reaccionas o cómo te sientes. Puedes usar un anillo. Usa un anillo especial en la base del pene, que te ayuda a crear presión, retrasar el orgasmo y durar un poquito más. La gente de Touch Honey tiene un producto maravilloso. Que no solo te ayuda con el anillito, retrasando tu orgasmo y permitiéndote durar más, sino que encima tiene un vibradorcito allí que la mantiene estimulada a ella. ¡Madre mía del amor hermoso! Por si les interesa, les dejo el link para que se lo vayan a comprar. Experimenta con un hernés. Y sí, los hombres lo pueden usar. No solo para divertirse, sino también para tomar un descansito entre una cosa y la otra. Tengo todo un video explicándote el cuento del arnecito. No te lo olvides. Y para finalizar, aquí te va mi favorito. Toma pequeños descansos. Que el encuentro erótico sea como una comida de varios tiempos, donde disfruta traguitos y conversas en el medio. No tiene por qué ser todo un asunto de comida rápida donde vamos derechito al orgasmo y ya. Aunque la comida rápida también tiene su escanto. Pero disfruta. Sé goloso. Ríete. Tómatelo con calma. Y llena tu vida de placeres que es saludable. Sígueme por redes sociales. Vero punto. Hot in here. Tómatelo con calma. Take my hand and hold on. Tell me everything that you need to say.